Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. El foro de competitividad se llevó a cabo con políticos del departamento. Destrozos dejan las fuertes brisas en el barrio del Piñal, sector La Virgen. Ludoteca Municipal fue premiada a nivel nacional por proyecto de agua potable en el Chocó. Con la llegada del nuevo director del SENA se espera dinamizar los procesos de la entidad. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. LUDOTECA Municipal fue premiada a nivel nacional por proyecto de agua potable en el departamento. Con el apoyo de una corporación, la Administración Municipal a través del proceso realizado se logró que una reconocida empresa a nivel nacional premiara o patrocinara un proyecto de agua potable que se viene realizando a nivel nacional. El proyecto fue seleccionado entre varios presentados por las diferentes ludotecas de la nación. Que gracias al apoyo de la Corporación Día de la Niñez, que tiene una articulación bien importante con la Alcaldía de Quibdó y todo el proceso que se viene realizando, logramos que la empresa P&G patrocinara un proyecto que está haciendo a nivel nacional de las ludotecas apadrinadas que tenemos en el país. Se escogieron cinco ludotecas, entre esas la ludoteca de Quibdó, con un proyecto de agua potable para la población que venimos atendiendo. Se seleccionaron la población de Pacurita, Tutunendo, los niños trabajadores, los niños de la zona minera del CDI y los niños de la avenida Vallazolano. Entonces se le está haciendo, se fue y se socializó con la comunidad este proyecto. Luz del Carmen Romaña, coordinadora del proyecto, señaló que ya se viene haciendo una entrega de los productos que vienen por sobres y permite ofrecer agua tratada o purificada a algunas comunidades. Y ya se le está haciendo entrega de los productos de agua potable a estos niños y niñas para que puedan, como todos sabemos, nosotros no tenemos una agua tratada y a través de este producto ellos van a poder tener una agua totalmente tratada para el consumo. Ese es un producto que viene por sobre, cada sobre tiene la capacidad para purificar 10 litros de agua, entonces ellos nos mandan los implementos con la medida y el paso a paso, los folletos con el paso a paso y nosotros socializamos con la población, le dejamos los productos y semanalmente estamos pasando ronda a ver si se está haciendo el proceso como es debido y ha dado muy buenos resultados, la población está muy satisfecha y muy feliz porque la intención es que para el próximo año se amplíe a otras poblaciones este proyecto y entonces estamos en esas. Inicialmente se están beneficiando 300 niños de este departamento. Pero como te digo, la intención es que para el próximo año se podamos tener muchísimas, estamos haciendo como una especie de prueba a ver cómo la población recibe el producto y dependiendo de eso, entonces podríamos decir que para el próximo año podríamos ampliar la población que se le va a hacer entrega de este producto. Para CNS Noticias, informó José Kleiner Palacios. Un foro de competitividad se llevó a cabo con políticos de este departamento. La iniciativa fue de Investing Chocó y Cámara de Comercio. Organizado por la Cámara de Comercio del Chocó, Investing Chocó y algunas agencias de cooperación, se desarrolló el foro de competitividad y gobernabilidad con la participación de los aspirantes a los primeros cargos políticos administrativos de Quibdó y el Chocó respectivamente. Jorge Hernán Cárdenas, funcionario de competitividad de Plan Pacífico, resaltó la importancia del evento y la articulación que ha de tener a futuros mandatarios con los empresarios nacionales para desarrollar los programas y la misma región. La alianza fuerte entre la Cámara de Comercio del Chocó y la nueva entidad que se acaba de crear, que es Investing Chocó, Investing Chocó para atraer inversión a esta región. Y una junta directiva que ya tiene Investing Chocó muy fuerte, donde está la ANDI, donde está el Consejo Privado de Competidad, que son entidades de nivel nacional y por supuesto la gobernación del Chocó y el alcalde de Quibdó hacen parte de esta institución. ¿Cuál es la importancia de esta reunión? La importancia de esta reunión es el mensaje que los nuevos mandatarios de la región, los nuevos alcaldes, el nuevo gobernador o la nueva gobernadora, quienquiera que sea, como mandatarios que van a ser, pues trabajen de la mano con el sector privado, trabajen de la mano en el Consejo, en la Comisión Regional de Competidad, trabajen de la mano con Investing Chocó, con la Cámara de Comercio, para que la actividad en esta región y los planes, programas, proyectos, pues sean los que de un momento dado llenan las expectativas de todos los actores, llenan las expectativas de las comunidades, grupos especiales, grupos vulnerables, pero al mismo tiempo llenan las expectativas de los empresarios que pueden crear empleo productivo, que pueden crear nuevos proyectos, nuevas inversiones. En la medida en que estemos articulados y estemos generando esta alianza público-privada y estamos trabajando de la mano, vamos a tener unas mejores posibilidades de articular el plan. Aquí lo que mostramos es cómo en el marco de la gerencia del plan pacífico, con varios proyectos que hay para esta región, cómo, por supuesto, con el plan de desarrollo y cómo con algunas iniciativas en curso, hay muchos espacios para trabajar de manera articulada y eso es lo del mensaje. Aquí antes de que ya se defina quién es el alcalde o el gobernador o la gobernadora, aquí estamos ya generando espacios para trabajar conjuntamente. Por su parte, Mariela Palacios, directora de Investing Chocó, consideró que las políticas públicas han de generar un plus si se articula con los planes de desarrollo de los gobiernos municipales y departamentales. Este foro de competitividad y gobernanza, organizado por la Cámara de Comercio del Chocó, Investing Chocó, con el apoyo de ACDIBOCA, el programa Todos Somos Pacífico y Fin de Ter, tiene como importancia el acercamiento que van a hacer los aspirantes a ocupar las primeras posiciones en la alcaldía de Quibdó y el departamento del Chocó, para que haya un trabajo articulado entre los empresarios y el gobierno. La idea es que todas las actividades que desde el sector empresarial se direccionen, tengan eco en la administración local, que las políticas públicas del departamento correspondan a las necesidades del empresariado colombiano. Logrando esta meta, vamos a garantizar un clima de inversión y una dinámica de inversión de crecimiento económico coherente que va a permitir que el departamento dinamice la economía y mejore la calidad de vida de sus pobladores. Lo principal es que los planes de desarrollo locales deben estar alineados con los planes de desarrollo a nivel nacional y con los regionales, en nuestro caso con la región del Pacífico. Teniendo esa alineación de planes, se puede montar la estrategia de promoción de inversión con base en esos planes. Deben responder a esos planes de tal manera que el empresario y los inversionistas enfocan sus esfuerzos hacia estas líneas que el gobierno está apoyando. Es decir, si estamos trabajando en tema de construcción, los empresarios de la construcción van a saber que dentro de las líneas de gobierno de los programas va a haber respaldo del Estado. Debe haber una coherencia entre lo que se propone, lo que propone la región y lo que los planes de gobierno están trabajando. De esta manera se va a lograr un trabajo articulado y los esfuerzos van a tener una mayor resonancia. Entre tanto, Nigeria Rendería, candidata a la gobernación del Chocó, señaló que si se articulan los planes de desarrollo con el del nivel central, será mucho más productivo para el departamento y su desarrollo. Si nosotros queremos tener esa conexión con lo que ocurre a nivel central y además de que estamos demandando día a día de que tenemos que tener un acompañamiento permanente. Entonces, este foro lo que está demostrando cómo se está pensando en el gobierno central para el Chocó, para el Pacífico colombiano, el desarrollo para los cuatro años siguientes. Nosotros tendríamos que estar muy articulados y eso ayudará enormemente para que también empecemos a solucionar esas dificultades que tenemos. Yo creería que la principal acción es un plan de desarrollo departamental que esté articulado con lo que se piensa desde el nivel central. Es necesario que nosotros acá no estemos desligados, que estemos potenciando como gobernación a la Cámara de Comercio del departamento, igualmente ya a las instituciones que de una u otra forma vienen adelantando un trabajo muy pertinente en el Chocó y que han empezado a investigar y a determinar cuáles son los puntos claves para lograr esa competitividad que tanto necesitamos. C.N.C. Noticias Somos líderes en información regional y local. No se muevan que en contados instantes regresamos con más información aquí en C.N.C. Noticias. C.N.C. Noticias